El escultor capitalino Helmut Bustos ha retratado desde el estallido social de abril 2018 a personajes de la vida nacional y a las víctimas de la represión estatal. Franklin Villavicencio conversó con Helmut Bustos sobre su arte y sus esculturas de la protesta cívica. Helmut, gracias por esta entrevista. ¿En qué momento se despertó en vos este amor por el arte y las esculturas? Desde muy niño, a los seis años me llamaban el escultor de allá de mi barrio. Vino creciendo ese amor por el arte desde muy pequeño. En el taller de mi familia, de mi abuelita que hacía harina y con ella yo realizaba mis personajes. Desde ahí comenzó toda esta travesía, toda esta historia en mi vida. ¿Cuál fue la primera obra que vos consideras como un salto en tu trayectoria artística? Un muñequito que hice de un tiranosaurio Rex. De algo tan así pequeño como una masita de cocina a ya algo un poco más elaborado. Tenía tal vez como nueve años cuando eso. Y ya después cuando estuvimos trabajando en barro hice unos personajes y uno mira que ya es otro nivel. Y así ha ido empíricamente de alguna manera porque soy autodidacta. Solo he tenido un maestro que se llama Sócrates Martínez que me ayudó bastante en el conocimiento del arte monumental que prácticamente es mi rama. Vos te has dedicado a realizar esculturas religiosas y de otro tipo. A partir del 2018 empezaste a realizar obras de asesinados, de la represión y presos políticos. ¿Por qué lo haces? Es como mi aporte, mi granito de arena que puedo yo brindar a esta lucha que es justa, que enfrasca mucho sentimiento, que enfrasca mucho dolor, que enfrasca mucho luto. Que estoy en protesta, que estoy en descontento con todo esto y por medio del arte. Por eso soy activista. Es una contracción de las palabras arte y activismo en la calle. Porque me creo un opositor autoconvocado que está en contra de esto y que utiliza el arte como un medio para poder pronunciarse o alzar mi voz de esa manera. ¿Qué sentís al realizar estas esculturas de asesinados y presos políticos? Con Alvarito Conrado cuando lo realicé había mucho temor, pero lloré como dos veces. No creo que alguien no se haya llenado de sentimientos cuando vio el video de Alvarito Conrado que estaba pidiendo por su vida, que no podía respirar, que estaba muriendo una personita inocente. Con sacerdote. De todas estas obras, ¿cuál es la que más te ha impactado? El monumento de Alvarito Conrado. Porque ya entendía más lo que había hecho Alvarito Conrado. En un principio lo hice por una forma de protestar. Pero ya en octubre ya entendía lo que realmente había hecho Alvarito. La entrega de amor que quería hacer hacia los muchachos universitarios solo entregar agua. Que lo haya matado de esa manera así y entenderlo es algo muy difícil de describirlo. No creas, es muy difícil. Y realizarlo en esa manera porque fue en el mero 2018 cuando todo esto ya estaba. Ya había pasado la muerte de Mat Romero para ese tiempo y uno tener miedo de si te identificaban el sitio donde podía estar, que me podían haber llevado al chipote solo por haber realizado el primer monumento a un héroe de esta nueva etapa de la historia. Con los otros trabajos cuando hice a Carcache, a Miguel Mora, a la comandante de Macha. A Medardo Mairena lo que sentía era temor. Temor porque a mi familia me la podían hacer daño. Temblaba de manera, pasaba días sin dormir. Pero es algo, un orgullo que me puedo llevar porque no voy a hacer a un asesino como Avellán, como Avilés o como alguien que haya hecho daño a mi patria. Me sentiría mal si hiciera a uno de esos asesinos. Me lleno de orgullo porque estoy haciendo a personas que han querido un cambio y este cambio no se va a detener ni nadie lo detiene. Helmut, ¿ha sufrido represalias políticas por tu arte? Me han llevado detenido tres veces y en otras ocasiones que solo me han tenido así. En mi casa, gracias a Dios, no. No puedo decir que sí, que no. No he recibido de esa manera. Sí he recibido empujones. Me han llevado detenido, pero no es algo tan grave como lo que sucede con don Feliz Maradiaga o Lenisa la Blanca y con doña Flor, que es una persona mayor y todos los días llegan a su casa a estarla molestando. Contanos un poco de los procesos. ¿Cuánto tiempo te ha demorado realizar estas obras? Pues fíjate que para la realización de una escultura debe de ser por lo menos 30 días para que quede óptima. Pero como entenderás, las situaciones no son normales y dilato como tres a cuatro días y después busco cómo borrar evidencia, pero transformar esa plastilina en otro trabajo para un héroe de mi patria nuevamente. Helmut, ¿a qué personaje nicaragüense te gustaría retratar y aún no lo has hecho? A Dargel y a Matías Velázquez Raúl, de los dos niños calcinados en el Carlos Mar. Siento que le debo bastante eso. Y también a Taylor Lorío, el niño de 14 meses, que fue ultimado con un disparo en su cabecita y que el dictamen de medicina forense fue que él se suicidó, agarró la pistola a un niño de 14 meses y se suicidó, se disparó. Taylor Lorío y esos dos niños más. También me gustaría realizar el buto o la imagen de Samarita Salablanca, que iba a ser la sobrina de Lenín Salablanca, el heroico chontaleño, y que la cuñada de él iba a dar a Luis y no se lo permitieron. Entonces la niña terminó muerta en el vientre de su madre, él se ahogó de líquido amiótico. Entonces todas estas cosas son las que se ven a diario. La gente muere por COVID y aquí está todo normal, aquí no hay COVID. Hay ahorita bastante dolor en el Atlántico de mi país, de mi amada patria. Hay personas que quieren ayudar, pero hay otros que se quieren vestir de héroe y no permiten la ayuda. Entonces esta tiranía ya no es una dictadura, ya es una tiranía que quiere buscar cómo esconder todo esto, tirar la piedra y esconder la mano. Y eso es imposible. Ahora hay celulares que pueden grabarte. Por ejemplo, en los 80, la Navidad Roja fue un asesinato, una masacre atroz contra nuestros hermanos del Caribe y hasta hay gente que desconoce eso. Pero sí hubo un asesinato, una masacre, un barrido contra personas que no estaban de acuerdo a todo esto y que no iban a dejar su lengua tenativa solo por querer hablar el español y fueron exterminados por eso. Creo que esa es la palabra exterminio, lo que hubo en los 80, en la Navidad Roja. Y deseo hacer memoria a todas las personas que han sido víctimas de todo esto y cuáles son mis 29 razones de esta lucha más Samaritas a la Blanca. ¡Gracias!